De qué me vale quererte si tú no me crees De qué me vale jurarte que ya yo cambié De qué me sirve si todo lo que hablo es mentira Eso dice la gente que Si la cita es a la una yo llego a las tres Que tú eres en mi vida la número cien Que soy bueno para nada y no tengo futuro Por favor, ponle el tornillo que le falta a mi cabeza Por favor, no escuches todo lo que la gente comenta Que soy la oveca negra que empaña tus días Que nubla tus sueños Soy la oveca negra que trae mala suerte Y no tiene remedio Que soy un desastre para tu corazón Que te hará sufrir y llorar este amor Yo soy la oveca negra y mi único pecado Es querer ser tu dueño Por favor, ponle el tornillo que le falta a mi cabeza Por favor, no escuches todo lo que la gente comenta Que soy la oveca negra que empaña tus días Que nubla tus sueños Soy la oveca negra que trae mala suerte Y no tiene remedio Que sería un desastre para tu corazón Que te hará sufrir y llorar este amor Que soy la oveca negra y mi único pecado es querer ser tu dueño Que soy la oveca negra y mi único pecado es querer ser tu dueño Que yo no te merezco Que yo no te merezco ¿Quién dijo eso? Que yo no cambiaré Pero yo no sé Que soy la oveca negra que lo piense Eso dice la gente Deja que hablen, que digan, que inventen Que griten, comenten Y mientan también Porque al final la cosa es diferente No dejes que la gente Te quite el amor y la fe Que yo no te merezco ¿Quién dijo eso? Yo no cambiaré Yo no sé ¿Quién dijo qué? Que soy la oveca negra Que lo pienses, eso dice la gente Mi único pecado es querer ser tu dueño Y ponerme empeño para conquistarte Pero hay gente que te dice que yo soy lo peor de lo peor Que no cometas el error de enamorarte Que en verdad yo soy un lobo disfrazándome de ovejas Que me trate de lejito eso es lo que recomiendas Dicen que yo soy la oveja negra Bueno, dicen que yo soy una cosa tremenda Dicen que yo soy la oveja negra Dicen que soy lo peor, que dudan que te convenga Dicen que yo soy la oveja negra No soy bueno para ti, que te vas a arrepentir, eso comentan Dicen que yo soy la oveja negra Y yo digo que es mentira, no oigas eso que te cuenta Dice la gente